Pedro Infante iba al hotel de su papá. Y anduvo con Rita, estaba enamorado de una hermana. Rita, hermana de ella. Yo me casé con un hombre, el mejor joyero de México, el Chacho Ibáñez, el mejor amigo de Agustín Lara, querido por las mujeres y admirado por los hombres. ¿Y se acuerda de alguna anécdota con Pedro Infante? Ay, yo enamoré de un hotel. Sí, cómo no. Pedro era fascinante porque venía en su avioneta, con todo el mariachi Vargas, fíjate, Calitlán, a traer la serenata a mi hermana. El corazón no envejece. El cuero es el que se arruga. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los saludo con mucho gusto. Soy Alma Coronel. Hoy me encuentro visitando el pueblo mágico de Tequisquiapan. Estamos aquí visitando el estado de Querétaro y mostrándoles los bellos lugares. Pero ustedes ya saben, para dar el recorrido en este video, yo quiero presentarles al cronista. Miren, él es nuestro amigo Juan Nieves. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, es un gusto siempre recibir a la gente que viene a conocer los municipios y, bueno, sobre todo, uno de los seis municipios de pueblos mágicos que tenemos en el estado de Querétaro. Y, bueno, orgulloso de que la gente esté interesada. Ahorita que estamos en el festival Fandangueando con la Muerte, de Día de Muertos. De Fandango es como de fiesta con la muerte. Sí, todo es celebración aquí. Entonces, justo hoy arranca este festival y, pues, tenemos la visita de muchos turistas, de gente que disfruta, gente del pueblo. Y, bueno, siempre ha sido un honor para nosotros recibir a la gente. Ay, no, pues, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Y es que, vaya, la magia de Tequisquiapan se siente desde que vas llegando y así sientes ese calorcito de pueblo bonito, el ambiente, lo familiar. Y, pues, de verdad, ahí les digo, está la magia del lugar. Pero, aparte, tenemos este hermoso templo, iglesia. ¿Es iglesia? Es el templo parroquial. Tenemos aquí la parroquia de Santa María de la Asunción. Es un templo, el templo bello, que es uno de los mejores postales que tiene Tequisquiapan. Bueno, este templo ha sido su construcción está desde el siglo XVII. La segunda mitad del siglo XVII, 1680, 1695, empieza con lo que ahorita, ojalá podamos tomar la capilla antigua. Vamos para acá. La capilla, una de las capillas antiguas que ahí se alcanza a ver el campanario. Ese es como el antecedente de la construcción del templo parroquial. Ese es el que data del siglo XVII. O sea, es como decir que aquí se empezó. Sí, 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 sí. No, Tequisquiapan se funda en el barrio de la Magdalena, el 24 de julio de 1551. ¿1500? 1551. Pero, después de ese 1551, los españoles se asientan en esta zona, la zona río abajo. Tenemos un río que atraviesa la cabecera municipal con los dos barrios antiguos, que es el barrio de la Magdalena y el barrio de San Juan. Después de ese siglo XVII es cuando se asientan aquí los españoles y empiezan a edificar esta pequeña capilla y posteriormente comienza la construcción de lo que hoy es el bautisterio. Ahí se, digamos, como que se alcanzan a ver las etapas. La primera capillita, después esa cúpula que hoy es el bautisterio y en estas etapas culmina la construcción del templo parroquial. En 1922 solo queda uno de, bueno, dos de los portales antiguos, que es el portal que antes se conocía como el portal de Pancho Nieto, porque era la tienda de don Francisco Nieto Enríquez. Ese que vemos aquí en la esquina, estos arcas. Ese, en donde a este portal se le nombraba como un portal virreinal, o sea, por la época en que fue construido don Manuel Hasen Hasen, que ahí tenía la flor de Líbano, porque el señor era libanés. Entonces, era una de las tiendas más surtidas del pueblo. En esta esquina, donde está el ahora portal, por donde está el anuncio, don Manuel Hasen colocó una de las primeras bombas de gasolina. ¡Guau! Que era una bomba, obviamente que iban a surtirse, y pues ya nada más entrabas y pagabas lo que correspondía para la bomba. Todas las paredes estaban en blanco, y bueno, cuando surge la comisión para la restauración del templo parroquial, empiezan a rescatarse, se hacen calas, obviamente se ocuparon restauradores, se tomó la opinión del INE, para poder rescatar estas pinturas originales, y bueno, el resultado es el que vemos ahora. Justo en este año se cumplieron 100 años de la culminación del templo, con la bendición de la cúpula mayor. Es una iglesia muy bonita, al entrar, recautivar esta construcción, los tonos, los colores, el altar, es lichísimo. Todos son símbolos marianos, por la advocación a Santa María de la Asunción, que es la patrona del pueblo. ¿La imagen la traen de España? La original se encuentra en el barrio de la Magdalena, en el lugar en donde se fundó Tequistán. Bueno, siempre se ha manejado el asunto de la fundación. Los españoles llegan en 1551, obviamente siempre he escrito, bueno, nos vino bien, porque en estas comitivas traían escribanos, que eran los que asentaban estos acontecimientos de la llegada de la nueva fundación de pueblos, y obviamente tuvimos la cédula de fundación del 24 de julio de 1551. Obviamente tenemos ahí el sincretismo, es decir, esta fusión de dos culturas, la cultura otomí, chichimeca, que teníamos acá, con la cultura española. Ahí justo ese 24 de julio es cuando se les dice a los pobladores de la zona de Tequistán, del barrio de la Magdalena, que tenían que profesar el cristianismo, tenían que edificar su templo, y pues en la Magdalena se encuentra todavía el mezquite, donde se dio por primera vez esa misa el 24 de julio de 1551. a las calles muy coloniales, iluminadas por el colorido de las bugambiles. Y aquí, bueno, estamos en la parte trasera, ahora, pero, digamos, a principios del siglo XX, la entrada principal era por aquí, del hotel El Relox. Hoy El Relox, antes se conocía como El Reloj, que es el hotel que perteneció a don Ernesto Perusquial Ayseca, que fue el primer gobernador emanado de la Constitución de 1917, este hotel era de él. Venustiano Carranza, que es el que hace el decreto de que Tequistán se nombre como centro geográfico del país, es el que acostumbraba a venir aquí, al Relox, porque Venustiano Carranza fue el padrino de bodas de don Ernesto Perusquial. ¡Ándele, qué padrinazo tuvo! Sí, no, pues de hecho, don Venustiano tenía su propia poza privada. Todo lo que vemos amarillo, la pared amarilla, era... ¡Ay! Sigue siendo el hotel El Relox. ¡Sigue siendo! Y les digo que a principios del siglo XX esta era la entrada principal, porque ahí se conserva la puerta original. Hotel Balneario. Los balnearios eran el atractivo de Tequisquiapan. Eran... ¡Uuuh! Si algo se caracterizaba Tequisquiapan era por las aguas termales, por la cantidad de manantiales que emanaban en el pueblo, y bueno, en esa época, que les digo, la primera mitad del siglo XX, pues por supuesto que todo el mundo venía acá a disfrutar de las aguas termales. ¡Ay, qué rico! Enfrente, aquí, esta era la Casa Michaus, también era un lugar, un hotel, pero este era más reservado. No cualquiera podía hospedarse aquí, aquí. ¡Uy, era como más exclusivo, más nice! ¡Uuuh! Sí, el Hotel Casa Michaus se le llamaba, porque los dueños eran Doña Carmen Michaus y Don Salvador Michaus, que en realidad eran primos, se casaron, no tuvieron hijos, pero pues esta unión hicieron el Hotel Casa Michaus, un lugar muy prodigioso. Recuerden que les hablé de Don Ernesto Perusquía, el gobernador de Querétaro, emanado de la Constitución. Aquí está su hija todavía. Y ahorita les voy a platicar de ellas. Hola, Dinora. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿tú qué cuentas? Buenas tardes. Aproveché para venir a saludarte, porque están haciendo un reportaje, ellos vienen de Zacatecas, y les dije, aquí está la hija del gobernador, Don Ernesto Perusquía, la hice seca. Sí. Porque Pedro Infante iba al hotel de su papá. Sí, era muy amigo, muy amigo de la familia, y anduvo con Rita, estaba enamorado de una hermana. Rita, hermana de ella. Sí. ¿Y a usted le tocó verlo? Sí, claro. Digo, porque es mi ídolo, como el ídolo de México. Y que sigue en las generaciones, ¿verdad? Y sigue siendo ídolo. Sí. Sí, seguimos enamorados de él. Sí, totalmente. Es de esas leyendas que no van a pasar de moda. No, ya no pasan de moda. Las aguas eran maravillosas, maravillosas, aguas termales, radioactivas, que brotaban, brotaban a mí, picaban y saltaban al agua. Pero ya todo eso se acabó. Don Venustiano, íntimo de mi padre, fue padrino de bodas, cuando se casaron, cuando se casaron, y mi papá, ahí en el Hotel Reloj, le hizo su alberca especial, la alberca de Don Venustiano. Sí. Y llegaba Don Venustiano con toda su comitiva, por tren, porque no había carretera, todavía, se llegaban en, bueno, yo era muy chiquita, o yo que ni nacía todavía, pero me platicaba mi mamá, en el tren Olivo, que así se llamaba, el tren presidencial, llegaba con toda su comitiva, mi papá los esperaba con sus carruajes de caballos, y ya bajaban al, y a disfrutar de las aguas, a comer, y a pasar el día, la tarde, y ya se regresaban en la noche. Y como él, pues muchas gentes, y sacaron un libro, hace muy bonito, ¿verdad? Sí. Tres años. El de memoria gráfica. Exacto. Sí, que ahí viene una foto donde está Carranza con su papá y su mamá, el día de la boda. Cuando vino de padrino de bodas. Que se casaron por la iglesia, pero como estaban las iglesias cerradas, se casaron en el obispado, en casa del señor obispo. Entonces, le dice, don Venustiano, mi mamá, Lolita, ¿qué quieres que te dé de regalo de bodas? No, pues ya me dio, les dio un juego de copas de champán, de pura plata. No, 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 pero otra cosa, dime. Y mi mamá, que era muy, pues muy, muy inteligente, muy audaz, dice, pues si me pide opinión, que le regresen al señor obispo todas sus, todos sus, lo que le han quitado, porque todos sus bienes, porque les habían quitado todo. Era la, era, estaba la cosa contra la iglesia. Y le dijo a Barragán, que era uno de, era uno de los generales más jóvenes de la revolución, Juan Barragán, de San Luis Potosí, le dijo, Barragán, ya toma nota. Al día siguiente, todo se le regresó al señor obispo. O sea, que sí le dio su regalo de boda. Sí, sí, le dio su regalo de boda. ¿Qué pidió su mamá? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Me den regalo? Regrésenle al obispo todo. Todo lo que le han quitado. Y se lo regresaron. Y cuando siempre, lo pides de regalo, se dio la orden, al día siguiente, todo se le regresó. Y mi mamá también era una persona fascinante, 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 porque tenía una memoria, y era una mujer tan, tan bonita. ¿Cómo usted? No, 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 pero no, mi mamá sí de verdad hizo época, hizo época, y tenía para todos, para los niños, para los grandes, para los borrachos, para los curas, para los papas, todo mundo iba a ver a Doña Lolita. No, y es que hay una cosa, Tequisquiapan, si hablamos de la llegada de Pedro Infante, había un atractivo, o sea, lo que atraía a Pedro Infante, eran las hermanas de mi nora. Le decían Perusquiapan, no Tequisquiapan, Perusquiapan. ¿Perusquiapan? Sí, es que éramos ocho, éramos ocho hermanas, y no, pues bueno, mal que lo diga ya ahorita, ya todo se lo llevó el viento, como dice la película, pero sí, éramos muy guapas todas, ¿verdad? Sí, muy guapas. ¿Está siendo usted de nora? No, ya no, mira, pero yo creo que a mí lo que me queda, como decía mi mamá, mira hija, el corazón no envejece, el cuero es el que se arruga, pero cuando tienes el corazón igual, pues tu esencia no cambia, sigue siendo la misma persona, platicadora, amable, eso, es lo que importa, que tu interior siga siendo el mismo, y yo así, me considero, me considero, soy una mujer muy positiva, muy feliz, amo este pueblo, amo, tengo una casa preciosa en San Miguel Allende, pero me gusta más estar aquí, fíjate. Ah, vaya que San Miguel Allende es hermoso. Pero yo no, yo aquí a Tiquisquiapan lo amo, y eso lo hago como una terapia, porque hablo con las personas nuevas, o de mucho tiempo, hijos de amigos que se han ido, entonces las relaciones humanas, para mí son importantísimas. Y es que fíjense, qué bonito, les vamos a platicar, es que nosotros ni siquiera teníamos agendada una entrevista, aquí simplemente íbamos pasando, y aprovechamos, ¿verdad señor cronista? de ver la puerta abierta, y dijo, vengan para presentarles a una gran señora, y de verdad, muchas gracias por darnos estos minutos, que ha sido un honor, pero no sé si pudiera platicarnos más de sus anécdotas, más de lo que usted se puede, no acabaría en el diente, no acabaría, nos fascina, nos fascina de verdad, platicar con personas como usted, son un tesoro, son un tesoro de verdad, y es un gusto, un placer. Pues sí, yo creo que es muy bonito, habemos gente todavía, de que nos gusta recordar, y que aquilatamos ese pasado, y esa cultura, y esa historia, y transmitirla, sobre todo a las generaciones nuevas, yo como ejemplo a mis nietos, los lleno de anécdotas, por ejemplo, de mi marido, yo me casé con un hombre, que era un mecenas, de los artistas, el mejor joyero de México, el Chacho Ibañez, el mejor amigo de Agustín Lara, era su compadre, entonces, este, era un hombre fascinante, fascinante, entonces, mis nietos siempre dicen, platicanos del abuelo Chacho, platicanos, no, le digo, pues era un hombre, pero ya estaba viejo para ti, pues sí, ya me llevaba a baños, pero, pero, pero me enamoró como nadie, y lo hacía más fascinante, como nadie, como nadie, era un hombre que tenía el mejor carro de México, que era querido, ahora le decía yo, oye hijito, tú eres querido por las mujeres, y admirado por los hombres, fíjate, porque de veras, los hombres lo admiraban mucho, los políticos, lo invitaban a todas, a todas sus siestas, le vendía a todos los artistas de México, a todos, les vendía joyas finísimas, y un hombre espléndido, un hombre caballero, caballeroso, que me hacía sentir reina, que me hacía sentir reina, y este, y me enamoré, y formamos un hogar, pues muy bonito, y tuvimos dos hijos, un hijo se llama Agustín, por Agustín, por Agustín Lara, porque el día que nos casamos, murió Agustín, murió Agustín, y tengo ese hijo, y una hija, Paulina, y los niños, yo sí les paso, les transmito todo, y así era tu abuelo, y así era tu abuelita, porque hay muchos padres, que ya no les hablan, pues muchos tienen la época, porque por ejemplo, mis nietos, tenían una abuela, que se fascinan conmigo, pero que se sientan, y nos ponemos a platicar, y a ver, y qué más, entonces absorben, todo lo que les digo, y es una riqueza, la que les está compartiendo, sí, y al colegio, pues llevan ese, cuando hablan de la constitución, pues mi abuelo, ay, mentiroso, no, mi abuelo firmó la constitución, no, no me hablo mi bisabuelo, porque su abuelo era chacho, sí, entonces llevan, llevan ese mensaje, a sus maestros, llevan ese mensaje, a sus amigos, y hay que transmitir, hay que transmitir, a las generaciones, porque ahora muchos niños, no saben nada de nada, y la educación en México, desgraciadamente, estamos muy mal, sí, estamos pasando por una crisis, muy, muy triste, pero ojalá que las cosas se compongan, y se acuerda de alguna anécdota, con Pedro Infante, ay, yo, enamoré de Pedro Infante, era fascinante, porque venía en su avioneta, y aterrizaba aquí, en la colonia, que se llamaba López Mateos, que antes era un llano, pero lo tenían muy bien cuidados, entonces ella bajaba la avioneta, amaba la, lo que es la cosa de aviación, o venía, después de alguna, de algún contrato que tenía, en el autobús, con todo el mariachi Vargas, de Calitlán, a traer la serenata a mi hermana, entonces el hotel lleno de gente, y todas las niñas en camisón, es Pedro Infante, es Pedro Infante, y los maridos, métete vieja, que no es en camisón, no la sé, no la sé, no la sé, no la sé, no la sé. Y era el hombre más sencillo, más sencillo del mundo, más sencillo, agarraba la guitarra, y le ponía a cantar al que le pidiera, luego decía, voy a la cocina, a cantarles a la cocinera, porque ahí las pobrecitas nunca salen, y se metía. ¿De esa sencillez? ¿Cómo lo veíamos en las películas? No, de una sencillez, sí, como era en las películas, te quedaba corto, te quedaba corto, de veras, te quedaba corto, no fumaba, no tomaba, y no sabía nadar, no sabía nadar, tenía pánico al agua, y le decíamos, métete, nosotros siempre aprendimos primero a nadar, para caminar, no, es que el sol, que me cae mal, pero no, no sabía nadar, pero sí, era un hombre sencillísimo, y era tan amigo, que por ejemplo, cuando llegaba, llegaba a ir a Querétaro, que no había nadie ahí en la casa, y la gente así, a piñanada, y yo junto a él, decía, ¿dónde me meto? Para descansar un rato, que me dejen, iba a la casa, y le tocaba a la mujer, que ahí estaba la cocinera, que se llamaba Jesúsa, ¿quién es? Es Jesúsa, soy Pedro, ahí voy Pedro, ahí voy señor Pedro, y ella se metía, voy a descansar un rato, quiere que le haga algo, lo que quieras, haz unas enchiladitas o algo, llegaba a la casa, y como a su casa, como a su casa, entonces era muy, muy de la casa, y por varios años, y se quería casar con mi hermana, nada más que mi hermana, pues era muy jovencita, tenía 17 años, y mi mamá le decía, mira Rita, que era preciosa, porque era preciosa mi hermana, le decía, no es que yo no te prohíba, pero realmente, no creo que, no te auguro futuro con Pedro, Pedro está ahorita en su carrera, y son hombres que no son de una sola mujer, este va a picar de flor en flor, ahorita le gustas tú, y se quiere casar, pero al rato, le sobran las mujeres, para que vas a una cosa, que no vas a, no vas a, y sí, le hizo caso, le hizo caso, y murió, y murió al poco tiempo, pero ya te digo, pero sí, de que lo conocimos, lo conocimos, y en el documental, que dice este niño, pues salió muy bonito, yo todavía lo vi hace poco, me lo mandó una amiga, pensaba que no lo había visto, y me gustó mucho, fíjate, y tú veas, salí guapa, no, ahí sale, pero yo me ascaí, porque el que me lo hizo, fue, ¿cómo se llama ese señor? Sergio, Sergio Muñoz, dice, no, pues a mí, cuando me dijeron que el dinero, porque es que yo, yo esperaba, y Rita le consiguió, la entrevista, y yo esperaba que iba a salir una viejita, con antiojos, así, y no, y yo, pues hace cuatro años de eso, todavía, me arreglé muy bien, me arreglé mi pelo, y cuando me arreglé, no, ahorita ya ni arreglaba, ya no, pero ese día sí me arreglé, y me vi, digo, no, pues sí, dice, que se quedó, cuando salí, dicen, hombre, salió una señorona, dice, qué barbaridad, y fue todo el staff, de la de esta, y fue larga la entrevista, claro que la cortaron, porque pues eran muchos los que entrevistaron, pero muy, muy, muy bonita salió, pues, usted sigue siendo una señorona muy guapa, fui, 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 ya, como te digo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya estoy viejita y todo, pero, pero la alegría y el gusto por vivir y de platicar, bonito, me encanta, sí, y lo estamos viendo, y de verdad es un honor, y créanme que jamás me imaginé conocer a alguien que hubiera conocido a mi ídolo, Pedro Infante, que pues diálogo con los diálogos, pues mira, gracias a este muchachito, que de veras hace cosas preciosas aquí, y sigue les presentando, sigue les presentando, porque, porque sí, tenemos que presumir nuestro pueblo, sí, cómo no, y la historia que tenemos aquí, y así como hace rato les dije, de Quisquapan somos gente noble, sencilla, amable, este es el ejemplo, sí, y sobre todo desde ese tiempo que estamos hablando, porque mira, todos los pueblos o lugares tienen su época de oro, y ese fue el tiempo de oro de Tequisquiapan, de veras, por el agua, que era una cosa bellísima, en la noche oías, cómo corría el agua, desbordaba así de los manantiales, desbordaba, yo por ejemplo estaba, estaba ahí en el hotel ahí, platicando con amigos, y me decían, señorita Dinora, fíjese que estaba un señor en sillas de ruedas, y ya no hay cuartos, y te insiste, entonces pregunta que si no es el dueño para hablar, a ver, voy a pararme, ¿quién es? el doctorato, el doctorato, el doctorato, el gran pintor Murillo, y bueno, me da una emocionada, ay, que maestro, le dice, ay señorita Perusquía, es que tengo ganas de quedar en unos tres, cuatro días, pero no hay ningún cuarto, ahorita le damos un cuarto, en los hoteles tenemos la política, siempre dejamos dos, tres cuartos, ahora sí que como los toros de reserva, de reserva, ok, sí, entonces inmediatamente se le dio el cuarto, y las pláticas que yo tenía con ese hombre, lo que me enseñó, este fue amante de una mujer bellísima, que se llamaba Carmen Mondragón, que era hija de un general, ¿te acuerdas? Ogino Jitsi, Ogino Jitsi, que era una mujer con unos ojos verdes, y gente muy, de la mejor sociedad, fue su amante, vivían ahí en el, ¿cómo se llama? Ahí en la Merced, en el convento de la Merced, y que eran tremendos, fueron unas borracheras, y se van a llamar los tinacos, hay un cuerado ahí, pero que te lo platiquen de viva voz, la persona aquella, bueno, y si has leído, ¿sabes quién es Carmen Mondragón? Si no has leído, ¿quién es Carmen? ¿Quién es Carmen Mondragón? Pero todos vamos a googlear ahorita Carmen Mondragón. No, 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 es que hay vidas fascinantes, y esa mujer, pues acabó loca, acabó con sus gatos, que se iban ahí a la blameda, a sentarse, y no me acuerdo ahorita exactamente quién fue el que escribió este libro, que la belleza de esa mujer, yo la conozco, quién es, debe de ser alguien importante, porque tiene un, pues una personalidad, y hasta que averiguó, ya, le dijo yo, y tengo mis gatos, y ya en la pobreza, pero, pero, y los gatos, con los nombres de todos sus amantes, que había tenido, y son vidas fascinantes, que realmente, si las llegas a conocer, son muy, muy interesantes, Sí, hay unas fotos muy interesantes, del doctor Atl, pintó los mejores paisajes de México, el Popo, y el Itlacigua, y era, pues uno de los pintores, en paisajes, lo mejor que hemos tenido aquí, en México, y, no sé, en el latino, en todo Latinoamérica, y como él, y ahí llegaban personajes, expresidentes, yo llegué a platicar con expresidentes, al tú, así, al tú, de tú, y también, muy bonito, muy bonito, este, pues, artistas, como te digo, y era, yo era una época muy bonita, porque muy, había mucha democracia, y hacíamos nuestros bailes, aquí, en el jardincito, en el Zócalo, ahí poníamos a la orquesta, traíamos un orquestón, y, este, y poníamos mesas alrededor, y era una, era una fiesta popular, pero, con mucha, ahí sí había democracia, respeto, bailabas con, con los muchachos, de pueblo, o pobres, o traían, o venían tus enamorados riquísimos, y fuera, unos mangos de mangos, mangos de mangos, y entonces, ya había cosecha de hombres, ¿eh? Ahora ya, ya, ya hay poco, son retazos de hombres, pero entonces, no se sientan, no se sientan, pero sí, no, qué bárbara, me acuerdo, una, por ejemplo, luego hicimos una temporada de teatro, fíjate, hicimos un teatro, pero fue un teatro, también que marcó una época, en Texas, porque durante cinco años, ganamos el primer lugar, como teatro experimental, como el mejor teatro de Texas, y nació de una, de una plática, con un amigo, un periodista retirado, que tenía su casa, y me dice, oye, Zinora, ¿por qué no hacemos teatro? Le digo, sí, sería, me gusta la idea, pero, ¿cómo? ¿dónde? ¿de dónde sacamos? No, pues, empezamos a hacer audiciones, y vamos seleccionando, a ti te encanta, a mí me encanta, vamos a hacer la prueba, vamos a hacerla, no, hombre, y a nuestras funciones, venían artistas, López Tarso, venían, eh, directores de cine, directores de teatro, venía Salvador Novo, qué orgullo, sí, venía Salvador Novo, digo, yo voy a invitar, porque hicimos una vez, los diálogos de Novo, y le digo, voy a hablarle a Novo, ahí estás loca, me dice, Novo, es la persona más, difícil, nadie se le puede ni acercar, yo le voy a hablar, a ver, y yo dije, ¿de dónde sacó el número? Voy a buscar en la agenda, en la sección amarilla, no, no, marqué un número, bueno, bueno, el maestro Novo, ¿quién habla? pues, miro, maestro, soy fulana de tal, tatata, me dice, es usted una bruja, me dijo, porque me está hablando a un estudio que tengo yo aquí en el centro de México, que nunca vengo, es un estudio donde tengo aquí muchas cosas, pero nunca vengo, más que de vez en cuando, y ahorita, que estoy aquí, ¿cómo me encontró? El destino, el destino que marcó ese número, y ahí estaba él, le digo, yo le hablo porque estamos presentando sus diálogos por primera vez, porque nunca las habían presentado actuados y nada más leídos, y los estamos presentando, que eran preciosos, por ejemplo, había un diálogo muy bonito de Pitamor, de Pitamor con Sor Juan Inés de la Cruz, Pitamor lo hacía Gloria Michavos, que le daba al tipo, bueno, luego Carlota con la Malinche, este, había otro, eran como seis diálogos, y nos están saliendo muy bien, tenemos mucho éxito, ¿cuándo van a presentar la próxima función? Dentro de ocho días, ahí estoy. Y vino. Y se vino con este, sí, con Magaña. ¿Qué le dijo a sus amigas? No, feliz, estaba feliz, feliz, de veras, y así también, y muy bonito, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos el teatro, una vez que estaba precisamente en un baile, de los que te digo, que estaba yo con mi galán en turno, se acerca a un muchacho, pero de Guarachito, de los que cultivan el campo, y me dice, señorita Dinora, ¿le puedo decir unas palabras? Sí, le digo, ¿qué pasó contigo? Ay, pues yo nomás me acerco para decirle, que qué bonito, habló usted del teatro, porque hacíamos funciones caras, bueno, caras en aquel entonces, 50 pesos eran carísimos, pero eran para las personas que podían pagar, hacíamos de 25 días, y hacíamos de 5 pesos, para que fuera el pueblo, para educar al pueblo, entonces este muchacho se acerca y me dice, le digo, ¿fuiste? Sí, dice, y me encantó cuando usted dijo, y me dice todo el parlamento corrido de mi, ¿de su participación? Sí, bueno, se me pararon los pelos de puta, pero ¿cómo? Qué bonito, le digo, pero ¿cómo se le quedaron, verdad? Se lo grabó. No, entonces eran las satisfacciones que, de veras, que te quedan, que dices, tú si vale la pena, vale la pena hacer esto, una también es una experiencia, que recuerdo con mucho cariño, y ya te digo, durante 5 años hicimos, ya después de eso, me fui yo a Europa a vivir, me fui a Londres a vivir, tuve ahí como 2, tomo 3 años en Londres viviendo, y llegando regresé, y yo decía, ya no me voy a casar, pero no me importa, no me importa no casarme, mi hermana lloraba, ay, nos quedamos de solterona, ay, le digo, pues a mí no me afecta, estoy feliz, para nada, yo, ¿sabes qué? Voy a agarrar, voy a buscar a mis amigos, los directores de teatro, y me dedico al teatro, ya en plan profesional, y no, en eso conocí a mi marido, el Chachi Bañez, y a los 6 meses, casado, el destino ya, el destino, ¿a lo que vamos? ¿qué dijeron? El destino, el destino, amor a primera vista, y un hombre que era muy romántico, y que estaba relacionado con todos los artistas, y a mí también me encantaba la bohemia, y los tríos, y este, todo lo que era, lo que era bohemia, y cantantes, entonces, con él, pues, estaba en mi elemento, entonces, también, nos casamos, y muy bonito, patrimonio. No, pues doña Ignora, de verdad, un placer, un gusto, nosotros, quisiéramos que después nos dé la oportunidad, de poder hacer una entrevista, 100% con usted, que nos pudiera platicar, tantas cosas que tiene. Que venga exclusivamente, y tomamos aquí la copita, una botanita, y largamente, nos ponemos a platicar. Pues, para nosotros, será un gran honor, para que nos iba, y bueno, pues, muchísimas gracias. Claro que sí, Alma y Joel. Nos despedimos por esta ocasión, pero regresamos. Gracias. Que les vaya muy bien. Muy amable. Fue un placer conocerlos. Fue un placer conocerlos. Gracias.